Caracas, 27 de julio, Noticias 24, el toletero dominicano logró superar al salón de la fama Ken Griffey Jr. En la lista de jonrones, luego de pegar su cuadrangular número 631. Ahora, el primera base apunta a desbancar en este renglón al histórico Willie Mays. Con un cañonazo que viajó 430 pies, su jonrón más largo en lo que va de temporada, logró adelantar los 630 de Ken Griffey Jr. Y colocarse así en la sexta posición de los jonroneros históricos, la víctima de Puyols fue James Shields de Chicago. En un juego en el que su equipo, los angelinos de Anaheim, se llevaron la victoria con Pizarra de 8 a 12 ante los medias blancas. La hazaña vino luego de que el lunes el dominicano saliera de la lista de lesionados, es el cuadrangular número 18 en la presente campaña, Barry Bonds, 762, Hank Aaron, 755, Babe Ruth, 714, Alex Rodríguez, 696. Y Willie Mays, 660, están adelante de Puyols quien aún debe cumplir tres años de un contrato de 10 por 240 millones de dólares de dólares, que firmó como agente libre con los Anaheim en 2012.